¿Los abogados se enteran de que Divito no va a juicio oral porque le podría llegar a provocar un estrés imposible de soportar? Sí, la verdad es que no estamos sorprendidos porque no nos sorprende nada. Ya sabíamos que estábamos preparados para... sabíamos frente a quién estábamos parados. Es una familia que tiene... que está vinculada con el Poder Judicial y sabemos perfectamente que no va a ser fácil. Pero bueno, estamos acá parados para dar batalla y pedir justicia por Adrián. Y nada, la verdad que nos parece vergonzoso. Ahora Lucas va a dar detalles específicos de lo que pasó. Yo lo único que quiero decir es que parece que la gente que hace las cosas bien, correctamente, no tenemos derechos. O sea, nosotros hemos tenido una pérdida enorme y no tenemos derecho ni siquiera a tener un juicio oral. La verdad es que parece que hay que ser delincuente, asesino para tener derechos en este país porque son los únicos que tienen derechos. La justicia y los jueces y el poder legislativo también nos demuestra esto cada día, ¿no? Tiene casi cuatro años porque el 20 de marzo se van a cumplir cuatro años. Se cumplen cuatro años. Sí, ha sido un proceso largo, un proceso con muchísimas trabas, con un excelente desempeño del fiscal Mariano Magas y trabas constantemente, múltiples cambios de abogados como estrategia para que todo tenga que volver a comenzar, para que todo tenga que... Y bueno, nada, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y estamos, este... A veces nos cansamos, pero la verdad es que el amor que tenemos por Adrián nos hace sacar fuerza de donde no las tenemos y seguir adelante. Creo que hay que estar de pie y seguir la batalla. Así que es eso, básicamente. Sabíamos, no, no, a mí no me sorprende, solamente me da vergüenza, siento vergüenza de la justicia que tenemos y no es casualidad que la realidad lo está demostrando y que nadie haga una lectura de esto, ¿no? Porque lo que te decía recién, los delincuentes están sueltos, los asesinos también, los violadores también, o sea, no hay pena para nadie en este país. No, los derechos los tienen los delincuentes, lamentablemente. Lucas, un proceso con muchísimas irregularidades. Ustedes, vos y tu hermano acompañaron en todo momento a tu mamá. ¿Qué sensación te quedó ayer cuando te enteraste de esta noticia? No, la verdad, mucha tristeza y como dice mi mamá, mucha vergüenza. La verdad que hay que soportar los cuatro años de dolor que llevamos y encima todos los días de bancarse que te ponen traba tras traba. La verdad que se hace todo muy, muy complicado, pero bueno, esta gente si cree que nos va a cansar están equivocados y cuanto más trabas pongan, peor va a ser para ellos porque nosotros más bronca nos da y más vamos a estar en el barrio del PIB antes de las fiestas para que no, la verdad, no pasen unas fiestas tranquilas porque es una vergüenza lo que están haciendo. Ayer, la verdad, que nos llama el abogado y nos cuenta que el Tribunal Sexto de Casación, con la firma de los jueces de Espionbo y Maidana, rechazaron la denegación de la probation que había resuelto el fiscal Magas con los argumentos necesarios alegando de que Felipe Divito tiene que cumplir prisión efectiva por los agravantes que hay en el caso, venir en contramano, tenemos la foto de 300 metros antes como venía a conducir en contramano, hay un testigo que dice que el impacto fue en el carril de mi papá, o sea, tenemos toda la velocidad de 150 kilómetros por hora y si ya con eso no tenemos ni el derecho de ir a jugar.